Mi nombre es Rodrigo y hoy vamos a conocer Guatuzo desde el aire. Cuando la gente me pregunta por Guatuzo, la gente cree que es San Carlos o esos lugares un poco mencionados, pero no, realmente tenemos un Guatuzo en Barbacoas de Puriscal. Guatuzo, bueno, fue un pueblito muy habitado, acá hasta la escuela teníamos y de todo. Ahorita es que la gente ha ido saliendo un poco, pero bueno, ahorita con todos estos proyectos hemos traído más casitas, personas y vamos a ver, está el pueblito otra vez formándose. El lugar Guatuzo está encerrado entre lo que son distrito Mercedes Sur y Grifo Alto. Es como la colindancia de los dos, es una esquinita, que es una calle prácticamente sin salida. Sí tenemos salidas, pero a caballo y caminando. Acá lo que hay son más caras fincas de ganado, de cría y demás, corralitos, una que otra cabaña. Bueno, lo que es Guatuzo sí es un poco quebrado, eso ayuda mucho a las vistadas. Aquí estamos como a 1.200 apenas sobre el nivel del mar. Cosas bonitas de acá de Guatuzo, bueno, aparte de la gran cantidad de animales que habitan acá, también tenemos lugares muy bonitos. Acá tenemos una catarata, tenemos, bueno, los piedrones, un mirador, un mirador bastante amplio, que se conoce como la Cruz de Guatuzo. Es una cruz bastante antigua, hace más de 100 años, que fue colocada acá por creencias religiosas. Es mencionado acá por las vistadas, las vistadas hacia el golfo, hacia la Potenciana, mucho bosque en la parte baja. Entonces, eso es lo que ayuda mucho a que Guatuzo sea mencionado. Yo me siento muy orgulloso de ser de acá de Guatuzo, muy complacido. Poder recibir a las personas acá y explicarles lo que fue este lugar, lo que está haciendo y lo que posiblemente será. ¡Gracias!